¡Hola! Bienvenidos a una nueva semana de una linda recomendación. Para los que no me conocen, yo soy Linda Aguilar y el día de hoy hablaré de la serie surcoreana Vincenzo. Este drama es protagonizado por Son Joon Ki, Jung Jo Bin, Tae Kyung, Kim Jo Jin, Wang Dong Hyun. La historia nos habla de Vincenzo Casano. Él cuando tenía 8 años vivía en Corea del Sur y se llamaba Park Yoo Jung, pero se fue a Italia después de ser adoptado. Ahora Vincenzo como adulto es abogado y trabaja para la mafia como consigliere. Pero tras la muerte de su padre adoptivo decide volver a Corea del Sur porque no está de acuerdo con la forma de operar de su hermano, quien ahora será el jefe de la mafia, además debe huir de algunos enemigos. Otro de los motivos por los que decide regresar a Corea del Sur es que existe una caja fuerte llena de lingotes de oro escondidos en el Gunga Plaza y un socio fallecido de Hop, así que decide ir por ellos. Pero al llegar a Corea del Sur se ve envuelto en varios problemas con la abogada Hong Cha Jung y los habitantes de Gunga Plaza, cambiando su vida. Dentro de las curiosidades están que el actor Son Joon Ki nunca ha visitado Italia y no conocía mucho sobre la cultura, pero gracias a la producción aprendió mucho sobre el país. Cada uno de los capítulos de Vincenzo cuenta con escenarios increíbles, sobre todo los de Italia, pero debo decirles que aunque parezcan reales estos paisajes fueron grabados con pantalla azul, por lo que el gran realismo de los paisajes italianos se los debemos a los editores. Una de las habilidades de Son Joon Ki es que es muy dedicado a sus papeles y en esta ocasión no fue la excepción. El actor tuvo que aprender italiano para darle más realismo a su personaje, porque Vincenzo dice muchas frases en italiano, incluso muchas se volvieron famosas, algunas de ellas son un diablo es cacha al altro, que significa un diablo expulsa a otro diablo, si trova un amigo, trova un tesoro, que significa encontrar un verdadero amigo es como encontrar un tesoro. En una entrevista le preguntaron a Son Joon Ki en qué se parecía Vincenzo Casano y él contestó que eran bastante similares, así que su interpretación no fue difícil y disfrutó mucho realizarlo. Tae Kyung, quien le da vida al malo de la historia, dijo que aceptó el papel por varios motivos, entre ellos fue porque dice que puede ser una persona cálida y amigable, pero también frío y distante. Si se pregunta si tiene algún significado el nombre de Vincenzo Casano, debo decirles que sí. Vincenzo significa victoria y Casano deriva de Hassan, nombre árabe que significa hermoso o atractivo, y como podemos ver en la serie estas dos cualidades se pueden ver en el personaje. Vincenzo Casano no es el típico protagonista de los K-dramas, algunos lo calificaron como un antihéroe encantador que no tiene rival cuando se trata de ser estratega y convencer a los demás. Y por último, pero no por eso menos importante, quiero decirles que el guionista, la directora del drama y Sonyuki, dijeron que el personaje de Inzaghi, la paloma que cuida a Vincenzo, se vuelve muy popular entre los fans e incluso se volvió viral en redes sociales. ¿Cuántos no amaron a esta paloma? Aquí les dejo un fragmento de esta serie favorita de los K-lovers. Gracias por su apoyo y los espero la próxima semana para una linda recomendación. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!